No sé dónde ando pero ando feliz Entre más como me olvido de ti Un polvo me escurre de la nariz La mueca chueca como mi existir Cae una peria y corto se va a ir Gastar es fácil cuando eres chullín Me arme una línea encima de tus tits Me prende un chingo que te prenda a ti Me vale verga si pierdo la vida Disfruta mi modo, no tengo medida Noventa, sesenta, noventa la niña Bien algoncita se mira bien fina Me vale verga no pierdo la vida Nada pa' abajo pues puro pa' arriba Fusiles al salto a los monos y en pila Fumando un gallo yo los atiendo en fila Y porque somos inmortales compa chullín Porque los locos nunca mueren compa Diego Y así suena La C Loca que rico es poder coincidir Te miras más rica que en tu perfil Te miras más buena, qué vale la pena Bájala a la super si salgo por ti Los finales tristes no son para mí Ando en el refuego y sin poder morir Siete días sin sueño, ya ando como nuevo Dígale a mi jefa que venga por mí Me vale verga no pierdo la vida Disfruta mi modo, no tengo medida Noventa, sesenta, noventa la niña Y en algo en cita se mira y en fina Me vale verga si pierdo la vida Nada pa' abajo pues puro pa' arriba Fusiles al salto a los monos y en pila Fumando un gallo en la cura está bien chela Música Gracias por ver el video.